Primer día de clase en el Colegio Mecenas. Otra vez empezando este año con muchas ganas y demás, con la novedad de ya tener dos grupos para rendir exámenes internacionales, que este año vamos a trabajar con un grupo de nivel PET y otro grupo de nivel FIRST, dividiendo los cursos según su capacitación y el deseo de los chicos por esos exámenes. Pero además con muchos programas para impulsar el deporte, que creemos que es fundamental en la educación de los chicos, y continuando con el crecimiento de la línea de portugués en nuestro segundo año, y con otro nuevo año de filosofía en todos los cursos, con lo cual esperamos tener un éxito igual que el del año pasado, superior. La solidaridad, salir del colegio a la comunidad es uno de los puntales también del colegio. Así es, el año pasado creamos Mecenas Solidario con los chicos, es una agrupación que manejan los chicos, el año pasado con nuestros primeros inconvenientes, y este año nos tocará revisar lo que sea, y este año los chicos salir nuevamente a hacer campaña por los demás. ¿Cuáles son las expectativas desde el nivel primario? El nivel primario también ahora se va a incorporar a Mecenas Solidario, también tiene un proyecto magno, digamos, donde está comprometido todo el nivel primario, que implica a las familias, porque es un proyecto que pone en juego las distintas actividades relacionadas con las familias. Este proyecto se va a llevar a cabo durante todo el año y va a culminar a fin de año. Como siempre, priorizando el tema de la inteligencia emocional o las inteligencias múltiples. Sí, seguimos trabajando con las inteligencias múltiples, los estilos de aprendizaje, y tenemos como prioridad la inteligencia emocional, porque sabemos que es importante entender al otro y trabajar con la empatía. Un inicio ciclo lectivo que se viene con novedades. Con novedades, porque estamos creciendo, tuvimos la satisfacción de tener que desdoblar una sala, en realidad dos, por la demanda que estamos teniendo. Así que sí, estamos creciendo, muy felices. ¿Cuál es la propuesta que tienen para este año? Este año, bueno, seguir creciendo en lo académico, además de en el número de niños. Seguir apostando, como siempre, a la excelencia académica, a la contención afectiva, a compartir con cada uno de los niños y sus familias. Gracias, como siempre. Igualmente para ustedes, que tengan un buen año.